Las llamadas que te hago Todas las mañanas Preguntándote ¿Cómo estás? Son solo excusas Para oír tu voz El llamarte por teléfono Y tú me contestas Como una amiga Lo que en realidad Ya somos tú y yo Tal vez fueron cosas Del destino Pero todavía Todavía te extraño Todavía Todavía te amo Todavía Vives en mi pensamiento Todavía Todavía te recuerdo Todavía Me siento soñado Todavía Te amo y no lo niego Todavía Te extraño Tanto A cada momento Y aunque ya no estés conmigo Todavía te amo Porque tú me diste todo Sin pedirme nada a cambio Y aunque pase el tiempo Te llevaré en mi corazón Porque tú eres Y siempre serás Mi único amor Y tú me contestas Como una amiga Lo que en realidad Ya somos tú y yo Tal vez Tal vez fueron cosas Del destino Pero todavía 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 Te extraño Todavía 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 Te amo Todavía Vives en mi pensamiento Todavía 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 te recuerdo Todavía Todavía Me siento soñado Todavía Te amo Y no lo niego Todavía Te extraño Tanto A cada momento A cada momento a cada momento A cada momento de la noche Todavía Tanta Canta Todavía Todo Tanta M Todavía Tanta